La litis que lleva a cabo la Federación Dominicana de Municipios y la Federación Dominicana de Distritos Municipales continúa su curso, ya que a través del Tribunal Superior Administrativo se conoce una medida cautelar en relación a la suspensión por parte de la Tesorería de la Seguridad Social de los Seguros Médicos a empleados que devengan menos de 10 mil pesos. La situación ha generado la inconformidad de todos los alcaldes y directores de juntas distritales a nivel provincial, quienes han expresado el abuso que esto significa, ya que las personas afectadas padecen afecciones de salud que requieren un seguro médico. En este contexto, la directora de la Junta Distrital de Paya, Dalma Rosa, dijo que la falta de recursos ha dado cabida a que cientos de empleados de ayuntamientos y distritos municipales a nivel nacional estén siendo afectados y no tengan acceso a seguro médico. En una o dos semanas se ha reenviado a la TCS porque ya ese problema, gracias a las gestiones que se vinieron haciendo, se resolvió. No nos han dicho si de manera total porque la comunicación que se le envió a la TCS, que se hizo a través de los estamentos que regulan los ayuntamientos. Había un texto que hablaba de que nosotros como ayuntamiento tenemos, somos prácticamente semiautónomos y que podemos colocar el suerdo que podamos y que entendamos porque no es que la ley nos obligue si no tenemos los fondos ni los recursos. Ahora, si se cumpliera con la ley, con los ayuntamientos, con el 10% del producto interno bruto del presupuesto del país, nosotros no 10, hasta 40 y 50 mil pesos. Pero hasta que esa situación no se eleve lo que es el subsidio de los ayuntamientos, no podemos.